Ahora hablando en el mismo contexto, porque el día de hoy en Sol TV Noticias, edición de la mañana, la consejera regional por la provincia de Trujillo, Verónica Escobal Ordóñez, se ha pronunciado, ella pues ha mencionado que este lunes 29 el jefe de la tercera macroregión policial, el general José Antonio Zavala, va a asistir a esta sesión extraordinaria y se va, digamos, a presentar ante el pleno del consejo regional para que él pueda dar detalles sobre cuáles son las estrategias y las acciones que va a tomar para poder contrarrestar toda esta inseguridad ciudadana que se está viviendo. Estamos a puertas de culminar el mes de enero y aún el general de la Policía Nacional no expone su plan de trabajo de seguridad ciudadana ante el Consejo Regional de la Libertad. Sin embargo, la consejera por la provincia de Trujillo, Verónica Escobal, aseguró que el lunes 29 del presente mes el oficial estará dando detalles en Casa de Gobierno. Eso es el lunes, vamos a tenerle diferentes preguntas en las cuales qué es lo que está haciendo, qué es lo que se ha llegado a investigar en este asesinato tan cruel que lo han pasado también por diferentes redes. Hay tantos casos de verdad que qué se está haciendo, no hay que, es un ajuste de cuentas y eso ya no va. Es que eso es lo que también pasa, el nivel de agresividad, ya no hay límites, ya no queda en amenazas. Es más, se escucha muchas veces que pagan y porque no ha dado toda la suma, en este caso también lo han matado. Entonces, ¿por qué se sienten tan poderosos esta gente, estos delincuentes? Porque lamentablemente, pues, la ley muchas veces más ampara a ellos que a la propia víctima, ¿no? Eso es lo que sucede también. Totalmente de acuerdo. Muchos policías arriesgan su vida y luego de ahí son denunciados y luego de ahí son expuestos y van a tomar represalia con ellos o con su familia. También pasa eso, hay que verlo por el lado humano también, pero lamentablemente acá el general es el indicado en unir a todos y dar las estrategias necesarias para poder pacificar a nuestra región. La consejera lamentó que el gobernador regional no haya liberado la seguridad ciudadana en su primer año de gestión. Dijo que la creación de obra es importante para el desarrollo de una región, pero ¿qué sucede cuando la delincuencia extorsiona a los proyectos en ejecución? Bueno, qué lamentable que no se tomó la seguridad ciudadana como debería ser, como te digo, la seguridad ciudadana implica reactivación, implica paz, implica muchos ingresos, que si no hay una seguridad ciudadana de verdad que se tome en serio, vamos a estar cada vez peor. Y ojalá que con esa mea culpa que ha hecho el gobernador, pues se lo sea plasmado en este año, ¿no? Que este año sea el año de la seguridad, el año de la lucha contra la seguridad, porque podemos hacer mil obras, pero en cada obra también están los extorsionadores pidiendo sus cupos y si no le das también van dando bombas. De verdad, por todos lados estamos desprotegidos. Verónica Escobal mencionó también cuáles son los factores para que el mundo del AMPA se apodere de la libertad y goce de total autoridad para convertir las calles en charcos de sangre. Claro, mira, son varios factores. Acá tiene que ser la unión de todas las autoridades. Alcalde provincial, gobernador, ellos tienen que encabezar, el Ministerio Público, los jueces, todos tienen que unirse y unirnos a toda la población y a las autoridades locales, ¿no? Y ver ahí las estrategias, porque solamente cada uno hace por su lado y si hay un divorcio entre las autoridades, el que gana terreno es la delincuencia, porque ya de verdad uno sale de su casa y no sabe si va a retornar o no va a retornar, porque esto se tiene que, ¿cómo se llama?, coger del cuello, de verdad, a estos delincuentes. Y otro factor también es los recursos, falta personal, falta unidades móviles y el recurso propio para que ellos se movilicen. Las cifras de criminalidad no son tan alentadoras para una gestión policial a cargo del general José Antonio Zavala, pues en la actualidad la región registra 23 asesinatos en lo que va del presente mes.